Al menos 14 estudiantes de la institución educativa Monseñor J. Iván Cádiz resultaron intoxicados luego de que ingirieron alimentos vencidos y el mal estado de la minota industrializada del programa alimentario escolar. Tuvimos una alerta por parte del personal de la institución al área de salud pública. El área de salud pública de inmediato nos notificó acá la secretaría y estos niños o estudiantes fueron trasladados a la S. Hospital Iván Restrepo Gómez. Los problemas de infraestructura, en muchos casos la ausencia completa de espacios adecuados para transformar y almacenar los alimentos de manera adecuada se convirtieron en factores determinantes de este tipo de problemas. Después del incidente que se presentó con estos jóvenes por ingerir algunos de los alimentos que se estaban dando, se procedía a realizar visita donde se encontraron unas condiciones bastante deficientes, sobre todo en la parte de almacenamiento de estos alimentos y algunos de ellos pues estaban suministrando vencidos. Entonces yo procedí a hacer el decomiso de los productos vencidos y procedí a tomar medidas sanitarias y seguridad clausurando la parte de la bodega. Algunos de los empacados, algunos de las bolsas no vienen selladas adecuadamente, se nos riegan, entonces eso produce ciertas condiciones en el almacenamiento, porque nosotros por lo regular entregamos los paquetes a los muchachos, a los grupos, para que sean distribuidos en el aula de clase y se pueda hacer el consumo allá. Entonces nos hemos encontrado con ese caso de que se nos riega algún producto, alguna filtración y ya eso nos puede generar ese tipo de circunstancias. Las compañeras que me apoyan en el proceso regularmente tratan como de adelantar trabajo y del día lunes, del día martes, están haciendo el empacado en costales o en bolsas según sea el caso y eso nos ha llevado a que el espacio donde lo tenemos almacenado no tiene las condiciones suficientes, condiciones sanitarias para poder que el producto permanezca en buenas condiciones de calidad. Nosotros regularmente hacemos una revisión rápida de las fechas de vencimiento y nos encuentran o una semanita o muy cercana a las fechas que dentro de la semana se están atendiendo. Entonces puede ser, esa es una de las causales que hemos encontrado con respecto a eso. También nos ha sucedido que desde que se llegue el producto al establecimiento, las fechas de vencimiento están algo distantes, ocho días, diez días, pero el material ya llega con ciertos daños. A mí me llegan los alimentos, como le digo, cada ocho días. Yo en bodega verifico que los alimentos estén en óptimas condiciones, tanto inocuidad y en calidad. En cuanto a las fechas de vencimiento, en cuanto a la fruta, pues a la calidad de la fruta, al panificado, que el panificado llegue en buenas condiciones, pues sin bacterias, sin hongos, sin nada, porque de allí ya en la bodega yo verifico y organizo para hacer la entrega ese mismo día o el día anterior para la semana siguiente. Entonces ya después de que yo recibo los alimentos y organizo y entrego, ya y salen de la bodega, ya es responsabilidad de la institución. Desde la parte de la personería, pues se van a emitir los preventivos a la rectoría y demás, a la alcaldía y a la Secretaría de Educación para que miren cómo se vuelve o cómo se puede otra vez regresar al sistema de preparar los alimentos allá mismo. Toda vez que el objetivo que persigue PAE es una buena alimentación para los niños y niñas y adolescentes. Si yo pongo en tela de juicio, o perdón, en tela de duda, que se esté llegando a ese objetivo con esta razón industrializada, además es que es mucho más cara. Al final de la historia, la responsabilidad debería ser de todos. Es evidente que deben de mejorarse detalles en la entrega, almacenamiento y posterior entrega, teniendo presente que los alimentos necesariamente tendrán que contar con la calidad e inocuidad necesarias para el consumo humano. ¡Gracias! ¡Gracias!